con el let's play de plantas versus zombies con la parte ahora sí que la cagué porque no me creo que la parte 15 o 16 o 14 por ahí andaba y bueno ahora mismo estoy renderizando la parte 2 del capítulo 4 que creo que es el ante último de resident evil 4 el separa 2 ways y bueno ya vamos vamos a seguir había grabado una introducción al vídeo pero se me cagó estaba diciendo las plantas dije un montón de cosas pero así que bueno si cada vez que quiera renderizó digo voy a grabar el planta versus zombies así que pueden notar que anda lento por eso bueno ya saben ahí viene uno dale perfecto no sé si lo va a llegar a matar si no lo siga a matar me cagaría pero bueno si no matas soy el dios feo no voy a decir nada no hay dos soleadas Estaba acá, bien Ah, una cosa, saludo a todos los que comentan Muchas gracias, la verdad Próximamente estaré haciendo mi primer análisis o review Por así decirlo ¿Por qué me muevo la mano si nadie puede ver? Lo estaré haciendo, no sé de qué juego lo voy a pensar No me recomienden juegos para que le hagan Por ahora no El primer análisis quiero ver yo qué hago Y ustedes comentarán cómo me salió No se hagan los críticos, les digo que opinen solamente A lo mejor hay una persona que no tiene ni la menor idea Y dicen Ay no, pudiste haber... Váyase, acá, acá, acá Y limpiense con hojas de... No sé, hojas de hojas puntiagudas Mierda, cómo se nota que estoy renderizando No anda para que cubro de lento No, esta la voy a guardar para después La verdad, estoy muy feliz Hace mucho que no sale Barney Se nota que está de vacaciones Barney Eso me pone muy feliz Es muy feliz Mierda, estoy lento Que se me va a ver con todo el video 27% Bueno, lo van a tener que aguantar así Aunque ustedes no sé si lo van a ver lento Pero yo sí que lo veo lento Sí que lo veo Jeje, se lo comió Va a venir la primera oleada Hay que estar preparado Van a venir buzo Y ahí viene Tengo una táctica Tengo una táctica contra ese cabrón Esta es mi táctica Y ahora lo cago porque pongo esto ahí Y lo cagué de nuevo Esas son las dos formas en las que pueden cagar a los buzos Bien Ahora pongo otro No, mejor espero que A ver, sería un win que cargara justo cuando No, no va a cargar Bueno, sí, pudo haber cargado La cagué Y ahora lo que quiero hacer es la primera La primera fila O sea, la primera fila de lanzaguisantes Con lanzaguisantes dobles Como tengo bastantes soles Creo que voy a poder ayudar El gustito Bueno, es el cerebro ¿Quién es el cerebro? Bueno, cerebro es de alguien que se copia en un examen Mejor no No, no voy a poder ayudar Mierda, como se nota que estoy renderizado Bueno, lo bueno es que es jugable Y... Aprovecho el tiempo Mientras está renderizando Grabo Claro, con otro juego andaría lentísimo Con este anda lento, pero no tanto Esta mierda no va a terminar de masticar Así que le pido No, me equivoqué La cagué Me equivoqué de cosa No, desplanteé la que ya Estoy teniendo fails Mierda Bien, monedas, 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 monedas Ahora es cuando yo hago... Ay, vale Concha de tu madre Toma mierda Me había cagado... Uy, esta Esta tampoco la usaba mucho, que digamos Esta No, no la usaba mucho Es útil, lo sé, pero no la usaba mucho Planta acuática Succiona zombis bajo el agua Aunque es buena Es buena, pero no la usaba mucho Tengo que ser sincero A ver... Acá la que no usé Es la papa La papa no la usaba casi nunca Esta la iba a usar Pero me cagó la mierda Sí, dale Vamos a darle una oportunidad A ver cómo nos va Ah, una cosa El almanaque Ahí está Se baja Especial Busca Bucea para evitar ataques Ay, qué hijo de puta Planta Comencemos Nivel 3 de 4 ¿Cuánto va el video renderizado? 48% ¿Qué? Mierda, tengo hambre Vine del colegio y no comí nada Ah, si más te vi Mierda, 3 oleadas Cuncha de su madre ¿Saben lo que son 3 oleadas? Dale Dame sole, mierda Ahí está Saben lo que son Tres oleadas Encima con los zombies cubos Voy a tener que estar preparado Esto Voy a tener que prepararlo bastante Creo que la papa me hubiera sido bastante útil Pero bueno Bueno, un saludo a todos los que comentan Otra vez les digo muchas gracias Leo todo su comentario Ya lo dije A todos los amigos también Saludos a todos Ya cuando digo amigos Lo que son Los que son mis amigos van a saber que le mando saludos a ellos Dale Tengo que apurarme antes de que venga la primera oleada Porque después van a venir más mierda Ahí vienen dos Ya ven como esta mierda Se pone difícil Nunca Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora creo que nunca salieron tres oleadas Creo No sé No quiero meter la pata Pero creo Que nunca salieron tres oleadas Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!